Delincuentes logran apoderarse de una pistola, manoplas, paralizadores, navajas, dinero en efectivo, entre otras cosas, en un negocio ubicado en pleno centro de la ciudad, en donde lograron entrar por la parte de atrás y llevarse dichos artículos con los que podrían seguir delinquiendo. Silvia Valdés Hernández, propietaria del establecimiento, habló al respecto del que también resaltó la ineficacia de la policía municipal para dar parte a las autoridades de la Fiscalía General del Estado. Teníamos dinero en los cajones, dinero de la venta de ayer, alrededor de 15 mil pesos, entre otras cosas, un revuelver que es lo que más nos preocupa, porque sabemos que con eso van a seguir delinquiendo. Se llevaron relojes, se llevaron audífonos, bocinas, cosas de valor que eran de mi mamá, se llevaron una laptop, una HP, entre otras cosas, navajas, desgraciadamente ahorita acabo de dar vuelta por allá y se llevaron alrededor de unas 20 navajas. ¿Qué dijo la policía? ¿Hizo presencia la policía municipal? Hizo presencia, pero como dijeron que nosotros ya habíamos entrado al local, pues que ya no podían ellos venir en el Ministerio Público porque ya habíamos dañado las evidencias, por las cuales nosotros dijimos que no, que en ningún momento se pasó a más de aquí, hasta este lado. Una vez que ellos llegaron, pues se nos hizo fácil seguirlos y nos dijeron que no, que no pueden venir el Ministerio Público porque nosotros ya entorpecimos las investigaciones según ellos, ¿no? Que ellos, siendo según los que nos cuidan, no pueden hacer nada en estos casos, ¿no? Nos piden que hagamos una lista de todo el faltante y que vayamos al Ministerio Público a poner la denuncia. ¿Cuándo es el trabajo que debe hacer? Exactamente. Y ellos no quisieron, pues en cierta forma, pues apoyarnos, ¿no? En esa medida. Es lamentable esta situación, ¿no? Que la misma autoridad te cierre las puertas para poder denunciar, ¿no? Sí, desgraciadamente no hay ningún apoyo. Este, nos dejan con las manos totalmente atadas. Ahorita le digo, este, pues, aunque sea mínimo, tomen fotos ustedes, vean qué y qué. Me dicen, no, es que nosotros ya no podemos hacer nada y se fueron. Ha sido fácil. Sí, es muy desagradable. ¿Qué es lo que piden, señora? ¿Qué es lo que piden? Pues principalmente que la ciudadanía esté atento porque se llevaron navajas, se llevaron un revólver. De hecho, esta es la segunda ocasión en tres años que estamos aquí que entran. En la primera fue muy mínima el robo, pero ahorita sí exageraron totalmente, tuvieron prácticamente toda la noche. Se llevaron tasers, alrededor de cinco tasers. Ese es el revólver que se llevaron. Es un revólver de calibre, este, no me acuerdo, creo que es calibre 13. Palines y se llevaron tanques CO. O sea, que ellos van a seguir delinquiendo. Eso es lo que más me preocupa porque yo lo tenía para seguridad aquí y pues en la noche sí entraron y hicieron de las suyas, ¿no? Que se cuiden, ya no estamos tan seguros, ya no es Isla de Paz, definitivamente ya no es Isla de Paz. Pero y si no hacemos algo nosotros, nosotros, porque aunque le digamos a Perla, a cualquier persona que esté en el poder ahorita, ellos no van a hacer nada. Creo que tenemos que ser nosotros como ciudadanos, cuidarnos. Están pasando muchas cosas ya desagradables en esta isla. Hoy fuimos nosotros, al rato van a ser otros, va a ser la vecina, va a ser eso. Y lo peor es que se quedan callados. No denuncian, no dicen nada. Nosotros íbamos a entreablar una denuncia, aunque la policía ahorita ya dijo que no van a hacer nada, que definitivamente ya hicieron, no sé, ahora sí que de la vista gorda, pero nosotros sí, como ciudadanos íbamos a entreablar una demanda, una denuncia, pues formal, para que al rato, ojalá Dios quiera que los delincuentes caigan. Con imágenes de Fidel Sabido, informó para Canal 10, Landi Vera. Gracias. 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 Gracias.